Muy buenas, aquí Universales con las noticias frikis de hoy, que en realidad ya sabéis que son de ayer. Hoy es imposible empezar con otra cosa que no sea Spiderman No Way Home, porque por fin tenemos entre nosotros el esperado primer tráiler de la película. Es oficial, está en buena calidad, tiene todos los efectos especiales terminados, lo tenéis en español, en inglés, en todas las redes sociales posible, lo podéis disfrutar como queráis. El caso es que ya está aquí, incluye un montón de sorpresas y ha merecido la pena. Os dejo el enlace en los comentarios. También sobre Marvel decir que el productor de la serie de animación What If ha dicho que, si todo va bien, quieren hacer lanzamientos anuales, por lo que la segunda temporada llegaría en algún momento de 2022. Para coleccionistas decir que Funko anunció ayer nuevos Funko Pops de la serie de animación Samurai Jack. Y en cómics vuelve Félix el gato de la mano de DreamWorks Animation en un nuevo cómic de la mano del guionista Mike Federally y con dibujos de Tracy Jackley. Llegará en 2022. En fin, que apuntes empiezo con una gran noticia y es que ya tenemos fecha para el estreno del live action de Cowboy Bebop en Netflix. Será el 15 de noviembre de este año. También tenemos ventana de estreno para la tercera temporada de Succession, ya que HBO ha revelado que llegará en octubre, aunque sin especificar día. Ahora, una de rodaje, si es que termina el de la cuarta temporada de Star Trek Discovery, pero comienza el de la primera temporada de Naomi, la nueva serie de la CW basada en un personaje de DC Comics. Si eres fan de Doctor Who, que sepas que a partir del 15 de septiembre estará disponible un nuevo canal en Pluto TV, esa plataforma que os recuerdo que es gratuita, donde se emitirán ininterrumpidamente las primeras nueve temporadas de la serie. Y termino hoy con malas noticias para Reminiscencia, la nueva película de la creadora de Westworld y protagonizada por Hugh Jackman. He de decir que tenía la película a mí me tenía buena pinta, pero por la razón que sea ha sido el peor estreno de la historia en Estados Unidos para una película lanzada en más de 3.000 salas. Y hasta aquí todo. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!